Nosotros podemos seguir viniendo a discutir, a dar explicaciones, de verdad no es ningún problema venir a dar las explicaciones necesarias, pero quienes no pueden estar esperando es nuestra población. Y yo creo que todos acá, los que estuvimos en la mesa de la Comisión de Hacienda, asumimos un compromiso de dar soluciones. Hemos estado desde el miércoles 29, no, desde el miércoles 28 de julio, fue la primera vez que yo vine al seno de la Comisión. Ah no, perdón, miércoles 29, esa fecha fue miércoles 29. A mí me juramentó el presidente de la República, Nayib Bukele, el día 28, y el primer día de trabajo fue en el seno de la Comisión de Hacienda. Como pude, tuve que leer todo lo que tenían en discusión y venir a dar las explicaciones, venir a dar las explicaciones necesarias. Pero yo creo que después de que pasó la fecha deadline del crédito del BID, luego presentamos y el domingo aprobamos, ratificamos el crédito y corrimos bastante nosotros. Lunes 3 estábamos presentando asignación presupuestaria. Ojo, y presentamos el lunes 3 porque el domingo nosotros lo habíamos programado para presentar esa misma asignación presupuestaria. El equipo de Hacienda lo sabe, yo le pedí que trabajáramos a todo vapor para tener listas las iniciativas de ley. ¿Qué fue lo que pasó? Se cerró la plenaria y no abrieron la siguiente. Entonces yo no podía sancionar ni publicar en el diario oficial, bueno, el presidente de la República no podía sancionar ni publicar en el diario oficial porque la plenaria no se había cerrado. Cuando la plenaria se cierra, se cierra con 38 diputados, no había correo. ¿Cómo iniciábamos una segunda? Aunque yo saliera con el decreto corriendo donde el presidente de la República, presidente, por favor sanciónelo, aunque lo sancionara y publicáramos en el diario oficial, no iban a poder abrir una segunda plenaria. Entonces presentamos el día lunes y nos dijeron si lo vamos a discutir. Pasó la vacación y no ha habido discusión.